Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy West. Vamos a proceder muchachos a seguir con la vía de Randy de lateral izquierdo ante el Granada, en el Lodo de los Cármenes. Cuartos de final, vuelta de la Copa del Rey. Vamos a quitarle la copita a los madrileños. Ah, dicen por ahí. ¿Cómo es? Con un epate pasamos, ¿ah? Montilla, venitos. Si quiera. Nunca he entrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, Sergio. ¿Cómo le pegan ahí, ah? Le pegaron fuerte. Córtalo, córtalo. Vamos, Sergio. Uy, iba con veneno esa, muchachos, ¿ah? Con veneno. Ahí va la de Rondi. Uy, de nuevo las manos de César. Busca pie con, vamos a ver, perfume de cola. Tiro a la portería. Uy, se equivocó Sergio. Ese estuvo más venenoso que la anterior, ¿eh? Uno a cero el Barça. Ahora el otro palo no pasa nada, tampoco. Con la brújula mala. Rondi hoy. Espérrense nomás que tengamos un poquito más de ataque. Si, tenemos 70 o no más de ataque, ¿eh? 75 de ataque tenemos. Uy, si era el igual de Rondi ese. No, no importa, vamos. 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 Aguante, Pedrito. No, la cuarta. 43 minutos. Te metes, te metes, Pedrito. Falta, Pedero. Vamos, vamos. Alexis, vamos. Alexis. Uy, nuevamente el portero, muchachos. No quiere entrar el balón, ¿ah? No quiere entrar el Rondi. Portoncito cerrado. Vamos. Vamos que sale en el segundo. Vamos. Vamos. No, me engolcidé. Me engolcidado, dijo Rondi. Vamos, Barça. Vamos. Vuelve de vuelta. No, 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 no. No, 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 no. Bien, West Muy linda jugada Uy, era muy linda la jugada Gol Excelente, el 2 a 0 muchachos General, Piqué El capital Muy bien, el 3 Toma la garra En el área Se da vuelta y remata muchachos 1 a 0 de visita 62 minutos ¿Qué hiciste, N? Uy Iniesta por Telefu Jara por Jepta No hay disparos a puerta El Barça Bien, West En el animal Bien, 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 bien Vamos No, mal pase, mal pase Debiésemos haber seguido nosotros solos No más Excelente, Randy Excelente, Randy West A ver si aquí Qué pasó aquí Qué pasó aquí, muchachos Llegó Randy No más Randy fucking West Buena jugada que nos mandamos Muchachos Buena jugada que nos mandamos El puntazo no más Le pegamos ahí Y el gol Bien ubicado Bien ubicado Ahí vamos El ojo del tigre El olfato Conleador Muchachos De Randy West Bien, muy bien Con la cazusa Partido en que nos mandamos En el primer tiempo tuvimos muchas Salió Tiago No, salió Busquete Entró Tiago Tuvimos muchas, muchas Que no salieron En el primer tiempo En este segundo Al córner Al córner Alexi que la saca 89 minutos 3 a 0 El global Se terminan estos 5 minutos de agregado Y al referente El juez Vamos Pedrito Uy Se terminó esto Muchachines Nada que decir el Granada Un 8 para Randy West Un 7.5 para Piqué Un 7 puro Un 1.0 para Alexis Los tres mejores del Barça Cuatro hasta el final Vuelta 3 a 0 el global 2 a 0 el partido Interesante está esto El Barcelona con el Valencia En la semifinal 1 El Rayo Vallecano Ante el Real Madrid Por la semifinal 2 Le tocó más fácil al Real Hemos sido elegido El mejor del partido La Copa del Rey Te has ganado un par de gotas Maestri Tenemos unas mejores Mejor control del balón Tenemos ahora Estamos a punto Punto muchachos Se saca al interior derecho Y disparo sin rotación Del balón Mucho, mucho efecto Bastante precisión en el tiro Y muy poca potencia de tiro Son mejores las botas Que tenemos nosotros Según mi parecer Ante el Málaga Se nos viene un partido Muy, muy difícil Enero número 20 Del 2018 Leyenda de Conrondi West 22 años tenemos Son 22, 23 Ya Vamos aquí la edad 22 años recién muchachos Vamos para los 23 Ya entre los 22 Pasando a los 23 Ya es Hasta los 25 Diría yo Que es como el tope De los 25 para adelante O te mantienes Vas en decadencia Interior derecho Y disparos en rotación Del balón Están prácticamente listos Giovanni Dos Santos No Dale condecible Giovanni Sánchez Pedro Dos Santos Tiago Son West Silva Puyol Y Debuqui Con Valdez atrás Ante el Málaga Muchos Muchas, muchas ganas De jugar Bien amigos Los dejo invitados En esta tarde Noche lluviosa Jornada número 21 Nos vemos Chau chau ¿Cómo c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Gracias.